Alabados a Dios, recuerdo que para el 2013 o 2014 pasó un momento difícil en el ministerio, se levantó una guerra terrible, una batalla terrible, no solamente aquí en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico también, alaba, donde, alabados a Dios, hermano, yo tengo que testificar esto porque es que a veces a la gente le molesta que uno hable estas cosas, pero ¿de quién yo voy a hablar? ¿de quién yo voy a hablar? ¿del apóstol Pedro? No, hermano, yo tengo que hablar de las experiencias que yo he tenido, porque yo puedo predicar lo que predicó Pedro, porque yo no estuve con Pedro, para saber las cosas que él pasó, a menos que no estén en la palabra, pero yo tengo que hablar de las experiencias que yo he tenido, por eso lo traigo a colación y lo traigo aquí, porque mientras predico esta palabra, Dios me lo trae a memoria, yo recuerdo que eso fue un proceso bien difícil, no por nada malo, ningún escándalo ni nada, no por predicar la palabra de Dios, hermano, por hablar lo que Dios me dijo que hablara, por traer un testimonio en que Dios trató una área en mi vida, alaba, y eso fue, alábalo si fue, como si fuera a tirar una bomba nuclear, habla alguien aquí que pueda alabar a Dios, mira hermano, y yo recuerdo, yo tengo que hablar esto así, porque es la realidad, yo recuerdo que muchos pastores en Puerto Rico me cerraron las puertas, yo recuerdo que pastores se pusieron de acuerdo, y se reunían, alaba, y decían, no, este, Ananichi no podemos invitarla más, alaba, no la podemos traer a la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo, está trayendo una nueva doctrina, está trayendo una nueva religión, está trayendo un nuevo movimiento, alábalo si puede en esta hora, habrá alguien aquí que pueda alabar a Dios, yo recuerdo hermano, que por las redes sociales, eso fue terrible, la gente cogía mis fotos, alaba, y que no les hacía mis fotos, hasta con partes privadas me ponían las fotos, alaba, eso fue algo terrible hermano, eso fue una guerra infernal, alaba, eso lo sacaron hasta por emisoras mundanas, seculares, ponían el mensaje, y abrían las líneas para que la gente llamara, alaba, y se burlaba, y se mofaba, alaba, y hermano yo callada, cerrada la boca, sabe que llorando en un cuarto, tirada en el piso, diciéndole a Dios, tú sabes, que yo hablé lo que tú me diste, tú sabes que esto fue una experiencia real, tú sabes que esto no lo hablé yo porque yo quise, alabados a Dios, tú sabes, que fue una ordenanza tuya, donde tú me mandaste a hablarle esto a las siervas tuyas de tu iglesia, alabados sea el nombre del Señor, alabados sea el nombre de Cristo, y recuerdo hermano que página atea, alabados sea el nombre del Señor, bueno que no hicieron hermano, ay Dios mío alaba, me tiraron por el suelo, que no hicieron, alabados sea el nombre de Cristo, ah porque ese momento va a llegar, ese momento va a llegar hermano, y recuerdo, alabados sea el nombre del Señor, que prácticamente ya no me invitaban en Puerto Rico, alaba, de nada, alaba, ni para despedir un culto, habrá alguien aquí que pueda alabar a Dios, ese le fue el gozo, ah pero tú tienes que tener la seguridad, de quien fue el que te llamó, de quien fue el que te envió, alaba, habrá alguien aquí que pueda alabar a Dios, tú tienes que tener la seguridad, ¿sabes por qué? porque en ese momento de prueba yo pudo haber cambiado la palabra, ah, en ese momento de prueba yo pudo haber dicho, ¿sabes qué? yo no predico más, alabados a Dios, pero en ese momento de prueba yo pudo haber dicho, ¿sabes qué? yo voy a cambiar la palabra, yo voy a comenzar a predicar ahora, que Dios va a bendecir a todo el mundo aquí, yo voy a empezar a predicar, alaba, que todo es bendición y que todo es bonito para que me inviten, pero ¿sabes qué? llorando en mi cuarto, alaba, con la frente en el piso, le dije al Señor, yo no voy a cambiar tu palabra, yo no voy a cambiar lo que tú me has dado, aunque no me inviten, alaba, aunque me cierren las puertas, alaba, 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 químala, alaba, 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 saba, ay Dios mío, aunque me cierren las puertas, yo sé que fuiste tú el que hizo algo en mi vida, tú, ay Dios mío, yo sé que el cambio que tú hiciste en mi vida fue real y verdadero, aunque el hombre no quiere escuchar lo que tú me has dado, yo no voy a cambiar tu palabra, ay Dios mío, prefiero que no me inviten, prefiero que nadie me invita alabados a Dios pero que tú estés contento conmigo ay Dios mío hermano y recuerdo que eso fue un proceso de meses alaba y me llamaban de mis horas y me llamaban de otros países preguntándome alabados a Dios que ha pasado que pasó con ese mensaje como fue eso alaba alabados al Señor y yo en silencio callada alaba porque también la gente se cree que esto es farándula alaba y se cree que esto es como los mundanos no hermano, alabados sea el nombre de Cristo Jesús la palabra es clara, los mensajes son claros alabados sea el nombre de Cristo para siempre tiene que entender la guerra del ministerio, ¿sabe por qué? porque a veces la gente te ve predicando y te ve la bendición y te ve que Dios es y que Dios hace aquello y que Dios ha hecho lo otro y se cree que eso ha caído como que así como que de la noche a la mañana como que aquí no hay que derramar lágrimas como que aquí no hay que tirarse al piso como que aquí no hay que hacer nada como que fue porque Dios te vio porque Dios te vio el pelo lindo no hermano, no es así hay guerra, hay batallas, hay lágrimas lo que pasa es que nosotros no estamos poniéndolo en el Facebook como si eso fuera el muro de los lamentos yo he creído hermano yo he creído que tú te humillas en secreto alabas y Dios te pone en alto en público alabado sea el nombre del Señor habrá alguien aquí que pueda alabar la gloria del Señor y recuerdo hermano que comenzaron a cerrarse todas las puertas en Puerto Rico alabas pastores de sana doctrina y no de sana doctrina de todos alabas de todos los colores alábelos si puedes no me invitaban ni para despedir un culto pero sabe que eso no movió mi fundamento eso no movió eso no movió lo que Dios me había dado porque volvemos al principio tú tienes que entender que fue Jesús el que te llamó y que Jesús fue el que puso ese mensaje en tu boca amén y recuerdo que Dios me dio una palabra hermano Dios mío alabado sea el nombre de Dios para siempre oh preciosa la gloria de Cristo y el Señor me dijo hermano y lo digo con la autoridad de Dios alaba y no me avergüenzo de decirlo porque esto es testimonio el Señor me dijo por cuanto rechazaron la palabra en Puerto Rico alaba yo te llevo a otros lugares donde van a escuchar esa palabra ay samalaba kima alabasama donde tienen hambre de esa palabra ay Dios mío donde están clamando por esa palabra mira hermano dicho y hecho alaba porque cuando Dios habla ponle un sello que se cumple alabados a Dios yo no predicaba en Puerto Rico para nada alabados a Dios pero Dios comenzó alaba a cumplir lo que Él dijo alaba y comenzó a abrir las puertas en Estados Unidos y comenzó a abrir las puertas en República Dominicana y comenzó a abrir las puertas en México alaba y comenzó a abrir las puertas en América del Sur alabados a Dios y comenzó a abrir las puertas en Perú en Chile, en Ecuador alabados al nombre del Señor y comenzó a abrir las puertas en Colombia alaba y comenzó a abrir las puertas en Europa alaba y comenzó a abrir las puertas en Alemania alábalo si puede y comenzó a abrir las puertas en España alaba ¿Habrá alguien que pueda alabar la gloria de papá Dios mío? Ay, amás, amá, la vacima, la vacima Porque Cristo dijo Donde no te reciban Donde no escuchen la palabra Dios mío Amá, la vacima, la vacima Sacúdete el palmo de los pies, alaba Y vete a otra ciudad ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios?